Más de un mes ha pasado del fin del Giro de Italia y el pedalista antioqueño Rigoberto Urán no deja de tener actividad. Aunque no correrá el Tour de Francia, ve con optimismo la participación de los colombianos en esta carrera. Yo creo que ellos pueden hacer un buen papel, pero más que todo se va a ver muy marcado su trabajo en ayudar a sus compañeros. Por estos días otras pasiones se roban su tiempo. Rigo pasó de ciclista a vendedor y domiciliario de su tienda. Es bonito ver la satisfacción de la gente cuando llegamos a su puerta. Tiene una entrega aquí de una persona de Rigoberto Urán que le va a entregar algo. ¿Quién? Me divierto también y creo que es una forma de compartir muy cercana con el público. Al hijo de Urrao, la fiebre del Mundial también lo tocó. No sé mucho de fútbol, pero ahora en el Mundial yo creo que todos los colombianos tenemos que saber de fútbol y yo creo que todos estamos pendientes. O sea, no es un tema de que te guste el fútbol o no es un tema de que Colombia ahora está muy bien y eso nos conviene a todos. Rigoberto Urán prepara su participación en la Vuelta a España. Mientras tanto, seguirá recorriendo las calles de la ciudad y acercándose a sus seguidores. Gracias.